A través de la Consejalía de Empleo y Desarrollo Local, en colaboración con la Asociación de Empresarios, se ha preparado para estas fechas, las asociaciones de empresarios, evidentemente, para estas fechas y con el fin de dinamizar lo que es la actividad de nuestro comercio, del comercio del municipio de Granadilla de Abona, y también la de lograr que, a la vez que ninguno de los niños, como decía, como el resto de las actividades, se quede sin un regalo en estas Navidades, por razones diferentes o relacionadas más bien con la situación económica que se vive, más que nunca este tipo de campañas están justificadas en la actualidad y, por lo tanto, esta iniciativa, un abrazo, un regalo, es el nombre de esta campaña de comercio solidario que tiene como objetivo apostar por la recogida de esa solidaridad, de todos los granadilleros y granadilleras, para que en todos los hogares, como decía, se cuente en estas fechas con su regalo, con su obsequio. Alimentos, que en su caso serán derivados a los distintos colectivos que están haciendo una labor encomiable en apoyo a, en general, las personas más desfavorecidas de nuestro municipio, ropa, ropa, juguetes, serán distribuidos también, en este caso, por Cáritas, por Cruz Roja, entre las personas que más lo necesiten de entre nuestros vecinos. Los regalos y los obsequios que se quieran realizar deberán ser entregados en la agencia de empleo o pueden también llamar a un teléfono, en concreto, pues ahora se les facilitará, pero les adelanto que es el 922.75.81.11 y serán pasados a recoger hasta el día 2 de diciembre, que no puede ser, evidentemente. Hasta el día 2 de enero, que es la fecha razonable para su recogida. Por otro lado, también se realizarán diferentes actividades de dinamización del comercio, música, baile en la calle, personajes con cuentos, talleres infantiles, castillos hinchables, concursos de escaparates, pasarelas de moda en Granadilla, organizado junto con la Asociación de Empresarios de Granadilla Centro, el próximo día 19 en el Casino de Granadilla, donde los diferentes establecimientos podrán dar buena muestra de todos los productos de la temporada. Un año más y ya es el cuarto para este equipo de gobierno presentamos la campaña de Navidad para el comercio. Y la verdad que trabajando previamente, bueno, de la mano siempre de las cuatro asociaciones empresariales del municipio, y desde agosto, pues es difícil sorprender, es difícil buscar una idea que llegue, la competitividad es alta entre otros municipios, las ideas se van acabando y desde luego hay que reinventarse cada año para buscar la fórmula de llegar a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinos de otros municipios para que se fijen en la oferta de comercio que tiene nuestro municipio. Este año, siguiendo pues la línea de austeridad de todas las concejalías del municipio, pues volvemos a hacer una campaña más reducida en presupuestos, no llega apenas a los 18.000 euros, difícil hacer una campaña de Navidad con esos importes, pero con la aportación de las asociaciones empresariales, que ha sido imprescindible, que hayamos trabajado otra vez más de la mano haciendo las actividades, también con la aportación inestimable de la CAISA, de la obra social de la CAISA, cuando no es de la obra social es del departamento de marketing, pero siempre está con nosotros, agradecer a la CAISA esa colaboración. Pues es posible hacer una serie de actividades, las de siempre, que ya las ha nombrado doña Carmen, pero además buscar novedad y buscar una forma distinta de llegar a los vecinos. Yo destacaría una serie de actividades novedosas, saben que estamos desde verano hablando de moda, hablando de moda en Granadilla, son muchos los comercios en el sector de modas, complementos, zapaterías que hay en nuestro municipio. Pudimos ofertar y llevar al público en el Médano la moda al aire, en verano, hace apenas un mes, dos fantásticas noches de moda en el Médano con moda urbana, y ahora la pasarela Elegancia, que será este sábado, el de domingo en el Casino de Granadilla, y que también ha creado gran expectativa en el sur, una forma nueva de trabajar este tipo de actos. Destacaría eso, destacaría una actividad importante y novedosa, que es el maratón o la ruta indoor de bicicletas estáticas, que se va a hacer en la esplanada cerca de la iglesia de San Isidro, cerca del gimnasio InShape, que es el que nos ayuda esta vez en hacer ese tipo de actividades. También va a ser una actividad multitudinaria, es una simulación de un recorrido por toda la isla, pero en bicicletas estáticas que ha creado también bastante expectativa, y que es una actividad que está también dentro de la campaña, y que viene a complementar lo que ha habido siempre, la actividad en la calle, los pasacalles Disney, todas las actividades con los niños, los villancicos, los talleres infantiles, los bailes navideños, las canciones en la calle de parrandas con villancicos, yo creo que eso es una cosa que no dejamos de hacer, porque la actividad tiene que estar en la calle y tiene que estar dinámica. Nosotros nos hemos centrado principalmente, gracias a la ayuda de las asociaciones empresarios, nuestra labor, aparte de coordinación, ha sido principalmente de comunicación, y de estos 18.000 euros, prácticamente 9.000 euros, están llevados a hacer llegar a todas las personas lo que estamos haciendo. Hemos creado varias imágenes, la primera es la que comentaba doña Carmen, un abrazo, un regalo, abrazos solidarios también, y la segunda es la de la solidaridad, que es ese comercio solidario que echamos a caminar el año pasado, y que de alguna forma viene a poner la guinda, la guinda a este pastel de la campaña navideña, porque el año pasado fue fantástico, ese día 4 y 5 de enero, cuando repartimos cientos de regalos a la Cruz Roja, que sabíamos que la misma noche del día 5 fueron repartidos a cientos de niños del municipio. Yo creo que esa es la guinda, porque además hemos sabido hacer una campaña de solidaridad, que no solo llega, y que es el objetivo final a esos niños más pequeños que no tienen esa posibilidad a lo mejor en esa fecha, sino que además hace que el comercio crezca. ¿Por qué? Porque son los comercios los que van a colaborar con una serie de voluntarios solidarios, como el año pasado, van a colaborar a tener en sus tiendas esas cajas donde ir aportando los regalos, regalos que además se va a incentivar a que se compren en los propios comercios, con lo cual multiplicamos la compra. Ese regalo, aunque sea un regalo sencillo, pues también aportará al comercio la multiplicación de esas compras. El comercio solidario, yo creo que marca una diferencia con respecto a actividades de otros municipios en el sur de la isla, y la campaña que se está haciendo, pues el año pasado tuvo una aceptación importante, y yo creo que este año vamos en la misma línea. Destacar también el concurso de escaparatismo, después de años dando formación en decoración de escaparates, los empresarios se están volcando. Más de 30 empresas están participando, ya anotadas en engalanar esos escaparates, de hacerlos más atractivos a la clientela, y al mismo tiempo, pues, el incentivo de poder ganar uno de los premios que están previstos, de los seis premios que están previstos para engalanar esos escaparates. Por último, decir que esa colaboración que hacemos con la Asociación de Empresarios se hace más patente en el momento en que, por primera vez, hace un par de años, la Asociación de Empresarios, ellos solitos, sin necesidad del ayuntamiento, así que una pequeña colaboración, pues han decidido realizar ellos solos el sorteo de esos fantásticos premios que realizan todos los años a sus clientes, y nosotros simplemente hemos colaborado en la edición, en el diseño de la campaña, pero hay que agradecer que, por fin, y después de ya algunos años haciéndolo, los empresarios, de una manera independiente, pues han dado el salto a ofrecer, a aportar dinero, a creer en su propia campaña, y a aportar dinero para que esos regalos, que es bastante más inviable hacerlo desde la Administración Pública, porque lo pueden hacer los empresarios. Y, por último, que es el principio, quería darles a conocer algo que ha estado en secreto durante las últimas semanas, y es algo que yo creo que ha ayudado a crear esa incertidumbre en la calle. Hemos enviado miles, no sé exactamente cuántos, 60.000 cartas a nuestros vecinos, unas cartas secretas, unas cartas casi de amor, de un amigo secreto que se metía por los buzones y por la puerta de las casas diciendo que se echaba de menos, que le echaba de menos a ese vecino, a su visita, que seguía queriéndolo, que hacía tiempo que no lo veía, y que necesitaba de su correspondencia en el amor, ¿no?, en ese cariño. Se hizo otra carta en la que se recalcaba que ese amigo secreto, esa pareja secreta, pues llevaba tiempo embelleciéndose, poniéndose muy bien por dentro y por fuera, renovándose, y poniéndose lo más guapo posible para que se fijase en él. Y evidentemente ese amigo secreto no era otro que el comercio más cercano, ese comercio que luego se presenta y le dice y le recuerda a todos los vecinos lo importante que es contar con su apoyo y que sea en el municipio donde se debe comprar, que toda la inversión se intente quedar en el municipio y que entre todos nos ayudemos para tener mejor economía y mejor empleo, ¿no? Más cerca, más fácil, sin complicaciones, sin gastos, con menos problemas, acuérdate y visítanos, ¿no? Eso es un poco el mensaje que las asociaciones empresarios junto con la GENCHER, con el Ayuntamiento de Granadilla, han querido transmitir y es lo que están transmitiendo en este momento a todos los ciudadanos de Granadilla. Gracias. Gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Hacienda y Desarrollo la colaboración que nos hace a todas las asociaciones y sin ella creo que no podríamos realizar bastantes actividades de las que estamos haciendo ahora. Y también invitar a todos en el sorteo que este año se va a realizar en el Hotel Meda en el día 15 a las 8 de la noche, el sorteo de la campaña de Navidad, que están todos invitados al dicho sorteo. Y nada más. Bueno, sí, quería comentar una cosita. Este año hemos hecho un esfuerzo grande. Las tres asociaciones, porque una de ellas este año por motivos no ha podido participar, hemos aumentado los premios de 3.000 euros que fue el año pasado a 4.500, con lo cual supone un esfuerzo muy grande para las tres asociaciones. Se van a repartir en 76 premios, creo que son, empezando por un premio de 400 euros y me parece que después van tres de 300, bueno, así hasta repartir 50 de 20 euros, ¿no? y con ello queremos llegar a que el premio económico llegue al máximo posible de personas, que sea una ayuda económica que les venga bien en los momentos que estamos de crisis y bueno, pues sin más, esperamos que en próximos años la ayuda económica podamos aportar y podamos ir creciendo y hagamos muchísimas más actividades con el ayuntamiento y con todos en general, ¿no? Y lo dicho, están invitados todos al gran sorteo el día 15.